Los Bravos de Atlanta resolvieron la situación en un Santiamén y ahora están a un triunfo de ponerle fin a una ausencia de dos décadas en la Serie Mundial. Marcelo Zuna aportó dos cuadrangulares. Los Bravos que no avanzan al Clásico de Otoño desde 1999 tomaron una ventaja 3-1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al pagarles con la misma moneda a los Toyers que los habían apabullado 15-3 la noche anterior. El dominicano Marcelo Zuna El Oso sumó cuatro imparables y empujó cuatro carreras. Gracias por ver el video.